Brigadas de Salud Pública recorrieron este viernes centros educativos y diferentes sectores y barrios del Gran Santo Domingo como parte de los operativos para eliminar los mosquitos y reducir la incidencia del dengue que en lo que va de año ya ha afectado a más de 2.000 personas. Jaycee Capellán nos amplía. La lucha de Salud Pública por combatir el dengue actualmente se enfoca en llevar orientaciones a los centros educativos y en los barrios casa por casa, donde además han distribuido afiches con información sobre cómo eliminar los criaderos de mosquitos además del producto que evita su incubación en recipientes. Iniciamos por aquí en la escuela La Excelencia, en el Luperón, ahí el primer día iniciamos con unos 900 alumnos equivalente a 22 aulas. Estamos dando las charlas de tan extendidas como ellos están dando sus clases para en un día que todos los alumnos se lleven las informaciones conjuntamente con el equipo técnico. La iniciativa recibió el respaldo de la comunidad educativa y los residentes de sectores como Villa Juana, Elin Sánchez, Luperón y otros aledaños, quienes hace tiempo toman medidas contra el dengue por el incremento de mosquitos en sus barriadas. Bueno, lavamos el tanque, siempre mantenemos el agua limpia, la cambiamos y le echamos su color. Nosotros fumigamos normalmente aquí. Una fumigación es parte de una prevención, pero en realidad quienes podemos prevenir el dengue somos nosotros mismos. Según las autoridades sanitarias, los centros educativos que reciban las orientaciones previamente programadas serán fumigados los viernes al atardecer para no interrumpir el calendario académico. Mientras esperan que las autoridades sanitarias intervengan, en las zonas moradores de Los Guandules y El Simón Bolívar señalaron que el vector continúa proliferándose. Yo uso mosquiteros. Deberían ir por los barrios también, que por aquí no se ven muchos mosquitos. Los barrios por la cañada y el agua cruzada hay que se ven, por aquí eso no se ve. De acuerdo con el Ministerio de Salud de las últimas cuatro semanas del 2024, se han registrado 2.816 casos. Jaycee Capellán, Noticias SNE. Cansados de lodazales en sus calles, residentes de Los Tres Brazos en Santo Domingo Oeste, piden a las autoridades concluir las labores de cambio de tuberías que agravaron las malas condiciones de las vías. Ana Paula González con la historia. Ante el temor a escenarios de emergencias en la comunidad, residentes de las calles Respaldo Sánchez y Respaldo Acapulco en el sector Los Tres Brazos en Santo Domingo Oeste, denuncian mal estado de sus vías al considerar que de tener que llamar al 911 no tienen cómo ingresar a sus viviendas por la ausencia de asfaltado. Ahora mismo en 911 no puede bajar para acá. Lo único que nos queda es que si no vamos a morir, no vamos a morir porque ellos no pueden venir. Ellos no quieren venir porque tienen miedo de que le pase algo a su vehículo y hasta ellos mismos. Esta problemática está presente en sus alrededores hace más de 20 años, según comentaron moradores. Todo se ha quedado en promesa, en promesa solamente. Y así se ve el tiempo y no nos arreglan nada. Residentes de estas calles dicen reiterarles el llamado a las autoridades pertinentes a que acudan a la zona cuanto antes a culminar los trabajos iniciados hace más de seis meses. Que vengan en auxilio de nosotros y que el gobierno mande un inspector de obra pública a Andalobar para que se dé cuenta lo que está pasando. Las inundaciones en sus viviendas son parte de su cotidianidad, según aseguraron residentes, ya sea por una tormenta o incluso por simples precipitaciones que no duren más de una hora y obligándolos a abandonar sus casas. Ana Paula González, Noticias S&N.